El último en gritar va a ser el ganador. ¿Y por qué hablo así? Porque en este momento mi mamá está durmiendo y no podemos hacer ruido. Chicos, les cuento rápido de qué trata este video. Acá hay seis cartas, ¿ok? Hay cinco buenas y hay una mala. Al que le toque esa carta mala va a tener que levantar una de estas cartas y va a tener que hacer el reto que le toque. Pero siempre en silencio. Seguramente vamos a sufrir un poco en este video, pero ustedes tranquilos, no se preocupen. Empezamos. 1, 2, 3. ¡No! Todos tendrán que darle una nalgada con una raqueta eléctrica de mosquitos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chicos, aprovecho de decir Que la idea de este video La saque de un youtuber español Llamado Wismichu Que lo hacía hace muchos años Gracias por la idea Vamos a entregarlas Y ahora Uno, dos, tres Cada uno tendrá que sacarle Un pelo de la nariz Con una pinza Un pelo de la nariz Tranquilos Tranquilos Uno, dos, tres Entre todos Tendrán que abrirle los ojos al castigado Y ponerle una luz muy fuerte En sus ojos Yo no veo nada Tranquilos Tranquilos Uno, dos, tres Al castigado se le pondrá Una media en la cabeza Y la estiraremos Hasta que su cara se deforme ¡Shh! 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 Uno, dos, tres ¡Shh! 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 El castigado tendrá que caminar por un camino de Legos descalzo ¡Shh! 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 A la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 Todos podrán pegarle al castigado con ligas elásticas ¡Aaah! ¡Aaah! No. ¡Ah! ¡No! ¡No! No me voy. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.